Se puede hablar de lo que sea, mientras lo sepas hacer, mientras sepas jugar bien con el tema, porque no es lo mismo llegar y hablar de religión, ofendiendo a la religión, acoplarte y empezar a hacer chistes mientras los dos sepan hacia dónde va el punto, ¿no? Ajá, pero en este caso de la religión, ¿cómo entraría en eso que te digo yo de qué está sucediendo ahorita mismo? Ajá. Por ejemplo, no sé, yo tengo un chiste que hablo, primero me pregunto, ¿quién es creyente de aquí? Entonces mucha gente no levanta la mano, ¿no? Porque no es creyente de ella, es que sí. Entonces yo siempre, entonces digo yo de que, porque Dios sí existe, el otro ya se me apareció. Entonces empiezo a contar una historia de cuando llegué pedo y Dios se me apareció según esto. Entonces ahí me gusta jugar también con la religión, ¿no? Es una manera de saber cómo hacerlo. Pero si yo sin entender cómo funciona eso actualmente, ¿sabes? O sea, bueno, un tema. Yo te puse el ejemplo de Shakira y Piqué, güey. Ajá. O el Juliakanazo. Sí. Porque es lo que estaba pasando en ese momento en el open mic que yo te vi la última vez. Ajá. Ahorita esos temas, ¿estás de acuerdo que a lo mejor no son tan relevantes? No sé, la religión, o sea, la religión es más longeva, ¿estás de acuerdo? Sí. La religión pues tiene muchas vertientes en todo el tiempo, siempre va a estar. Bueno, esperemos que en algún momento pues se disminuya, que ya no sea tan así. Pero no se ve encaminada para ese lado. Ok. Entonces no sé, o sea, creo que la religión no es un buen ejemplo para lo que yo, yo te estaba tratando de... Sí, 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 un tema más relevante. Ajá. No sé, me chocó a alguien en cantera ayer, güey, ¿sabes? Pues es que... Ay, ¿qué pasa? Y todo el mundo se enteró y acá se hizo un boom. ¿Estás de acuerdo que es muy local? Sí. Pero, pues es algo que sucedió y a lo mejor en la siguiente semana ya nadie se va a acordar. Ajá. Entonces, ¿qué opinas tú de hacer una rutina o a escribir cosas? Decir, ah, voy a probar material, tengo estos cinco minutos porque voy a meter cosas que no me van a servir para algo que yo estoy buscando posteriormente. Ok. O sea, dices tú como hablar de, no sé, de... Cosas efímeras. Ajá. Para en un futuro ponerlo en mi rutina, ¿no? Aunque ya se vuelva ya viejo. Es que creo que es el punto de hacer un open mic, ¿no? De probar cosas para luego irlas metiendo en tu... Ajá. Entonces, ¿para qué vas a hacer eso? Porque, pues a lo mejor... Desfereciar tiempo. Es lo que te digo, güey, pues es mucha gente no va con la idea de hacerse... Hacer un material largo. Hacer un programa o su show o no en ese momento. A lo mejor es su primera vez también, ¿no? Sí, a lo mejor probar, este, pues no sé, algún chistito que tenga. No tanto el... Ya lo voy a agregar a mi especial y ya me voy a hacer famoso a la verga. Ya Netflix me está pidiendo. Que meta este chiste de Shakira y de Piqué. Sí, sí, sí. O si es muy bueno el chiste, güey. Ajá. Va a servir siempre, güey. Es que también yo creo que hay una manera de hacerlo, güey. Por ejemplo, yo no sé, güey. Yo, juntando el Culiacanazo, que es muy sinolense de mi parte. Y... De lo mochi, pues. Ajá, de lo mochi, pues. Lo que le digo, güey. Y... Y lo de Shakira y de Piqué, pues yo hubiera puesto... No, pues la neta. A mí sí me hizo más cabrón lo que le hizo Shakira y Piqué... Que lo del pinche Ovidio a Culiacán, güey. Entonces yo le diría el Shakirazo, ¿sabes? Y ahí es como que, ok, juntaste dos días. Lo hiciste un poquito más creativo. Puedo trascender un poquito más porque Shakira va a ser eterna. O sea, no mames. Dios quiera. Dios quiera. Dios mediante Shakira. Sus... Las caderas no mienten. Sí, sí, sí. Va a ser eterna. Y el Culiacanazo, pues, es un... ¿Sabes? También va a ser eterno. Va a pasar a la historia. O sea, ya van dos, güey. Sí, es normal, güey. Va a pasar a la historia como algo que a lo mejor nunca se va a repetir en México. Claro. Porque no va a haber a alguien a lo mejor tan... Tan grande como lo era a Joaquín Cusman, lo era. O a su hijo Ovidio, etcétera. Entonces, sabes que eso a lo mejor sí funciona. Porque son cosas que te van a llevar a algo más allá en el tiempo. ¿Me explico? No, sí te entiendo. Y aparte hay que hacer... O sea, aparte de hacerlo más creativo, pues, le da un poco más de sabor, ¿no? Porque a lo mejor hay mucha gente en el Open Mic dice... Ah, está funcionando esto ahorita. Voy a aprovecharlo. Entonces, ya cuando ves a siete personas haciendo chistes acerca de Shakira y de Pique y de Culiacana, pues, dices, no mames. Y ahí cuando usas la creatividad a tu favor, dices, ah, o sea, lo hizo, pero lo hizo bien. O sea, a pesar de que yo estaba en la negación de escuchar otro chiste, porque ya escuché siete antes, me hizo rey. Pues, que es en general también. O sea, ¿quién no ha hablado de los recreos, no? ¿A quién no le ha pasado? ¿Quién no ha hablado de los reales, no? ¿Quién no ha hablado de cepillín, no? El chiste es, pues, agregarle tu... Tu flavor. Tu, ¿sí? Sabor. Tu salecita, tu... Hacer tu clamatito rico. Claro, claro. Cada quien tiene su receta de clamato. ¿Tú cómo te preparas tu clamato? En crudo. ¿Te atacaste el día antes? Yo he de confesar algo. No soy una persona que tome bastante frecuente. Ok, ya me sentí al crudo. Algún día va a pasar porque el cuerpo ya no reacciona igual y a pesar de que yo haga lo que tenga que hacer en la noche para que no me dé crudo al día siguiente. Es que yo también soy una persona muy productiva, güey. Entonces, si el día siguiente va algo verga, digo, no mames, no sirvo para nada. Ok. Entonces, si me causa bastante culpa, güey, no ser productivo... Cruda moral. Cada día. Ajá. Cruda moral y física. O sea, está bien cabrón. Entonces, algún día lo voy a presenciar, pero sí tengo un método de clamatear. Ok. Vamos a agregarle la connotación verbística. Clamatear. Clamatear. Yo aquí lo establezco, lo firmo. Vamos a empezar desde el tipo de vaso. Tipo de vaso. Vaso de la vela. Ok. Vaso de la vela o si no, o si en su caso son más humildes. Del mole. Del mole. Del mole. Claro que sí. Claro que sí. Entonces, pones clamatito. Clamatito. Los hielos los pones al final o al inicio. Yo al inicio. ¿Al inicio? Sí. Bueno. Porque me salpico. ¿Entendieron esa referencia? Sabes que Shakira no pone los hielos después porque no voy a hacer que se salpique. Exactamente. Claramente los pone antes. Yo los pongo después. Ok. Porque así puedo hacer la mezcla más homogénea sin necesidad de tener algo estorbando. Ok. Entonces, sí, le pongo su bichón, su salsa negra, marisquera. Ajá. Para quien le guste limoncito. Sonó muy mochis eso. Claro, claro. Obviamente, obviamente, pues pongo su tajino en su vaso. Lo escarcho. Ajá, su respetivo escarchado. Si se puede, Miguelito. Si se puede, no sé, ahí, el que guste pasarme su receta específica del clamato adelante. Y listo. Limoncito. Sal. Para añadirle el toquecito así agrio. Y ya, mezcla. Y pa' Denver. Así es. Órale. No, yo en un vaso, clamato, cheve. Y chingua sumar. Y chingua sumar. Chingua sumar. Yo en el bote, clamato, he hecho la cheve. A lo mejor limoncito, salsa valentina, magui, inglesa. Este, ¿qué más? Aquí en Chihuahua tenemos la costumbre de ponerle poquita tierra. O sea, ¿verdad? Ponerle tierra. Ah, sí, porque el toque es saladito y sabor a hierro. ¿Cómo le ponen tierra, güey? Sí, ¿verdad que sí? ¿Le ponen tierra? Sí, güey. Pero tiene que ser tierra de tu jardín. No mames. Sí, porque te agrega... Bueno, según la cultura de Chihuahua. No seas mamón, güey. Me están... O sea, no, 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 no es imposible. Soy hombre, sé mentir. Imposible, güey. Imposible, güey. Imposible. Es Leo, güey. Miente siempre.